Hoy corresponde el inicio de lo que es la Comisión Evaluadora de las Ofertas. Esta comisión empieza a trabajar hoy en las dependencias de la Secretaría de Obras Públicas y tiene como finalidad recomendar a la secretaria cuál de las tres ofertas es la más conveniente para el municipio para la ejecución de las mil viviendas de clase media. ¿Hay algún tiempo estipulado para terminar con la evaluación de las diversas propuestas? No, no hay tiempo estipulado. La comisión establecerá su propio ritmo de trabajo, cómo van a ser los análisis. Lógicamente sí, nosotros como Departamento Ejecutivo tenemos un plan de acción derivado en que estos trámites administrativos deben finalizar en la firma de un contrato y el inicio efectivo de las obras, con el cual nuestro interés como Departamento Ejecutivo es poder ya tener en los primeros días de marzo la empresa seleccionada. Así que estimo que el mes de febrero será un tiempo suficiente para que se realicen todos los trámites administrativos que correspondan a la selección de la empresa. ¿De alguna manera la decisión la tomó usted? Sí, la comisión de preadjudicación hace una recomendación. El acto administrativo de la adjudicación corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano que será la que adjudica y la que firma los contratos. No obstante, es muy importante lo que es el resultado de la evaluación porque instruye al secretario sobre los principales temas de la licitación. ¿Quién participa en esta comisión de preadjudicación? Bueno, la comisión de preadjudicación participa en tanto personal de lo que es la Secretaría de Desarrollo Urbano, en este caso el coordinador de obras públicas por administración, el señor Walter Carranza, el doctor Gastón Valentinuzzi como asesor legal de la secretaría y el licenciado Cristian Ávila representando al Departamento Económico de Obras Públicas. Por parte de la Fiscalía Municipal, el propio señor fiscal municipal, el doctor Hernán Di Santo. Y por parte del Consejo Deliberante han sido convocados los tres presidentes de bloque, se trata del señor Martín Carranza por el bloque oficialista, Guillermo Natari por el bloque Unión por Córdoba frente por la victoria y el licenciado Eduardo Escopa por el partido de Encuentro Ciudadano. ¿Piensa que esto le va a dar un poco más de transparencia a la elección de la empresa? Absolutamente, nosotros siempre hemos querido manejarnos con solo lo que sea licitaciones públicas, buscar la mejor empresa, buscar el mejor precio, buscar la garantía de que el municipio pueda realizar las obras en tiempo y forma porque va a ser en beneficio de los adjudicatarios de las viviendas.